puso un video en el que Biden está exigiendo que los ricos paguen lo que les corresponde a los impuestos. Y ese es mucho el tema, que los ricos paguen lo que le corresponde, no más, no menos que paguen. Y es el tema que al final, al menos en México, pongamos este ejemplo, en la nueva ley fiscal ya hay un cambio un poco en el que los que tienen más van a pagar conforme a lo que ganan, no conforme a si hay unos que ganen más. O sea, que no va a haber una diferencia de todos van a pagar bajo la misma temática o la misma cantidad. Sino que si uno gana tanto, va a tener que pagar lo que corresponde a esos impuestos, lo cual hace mucho más parejo y mucho más justo el sistema fiscal, al menos mexicano. En Estados Unidos la polémica también es grande. Así que el presidente utilizó este video de Joe Biden para justamente decirle a muchos de sus adversarios, a los empresarios sobre todo, que no es un tema de venganza de México. No es como de yo, tú eres empresario y te voy a fregar. No, es una situación de como debe de ser. No es que pagues más, es que pagues lo que te corresponde. Así que vamos a ir a escuchar un poco de lo que dijo el presidente López Obrador utilizando este video de Biden. Después lo amplió a lo largo de la mañana, pero particularmente este clip en donde solamente está resaltando que Biden solamente pidió que no es que se paguen más impuestos, que se pague lo que se debe. Lo mismo. A ver. Working people, we're struggling to make it long before the pandemic arrived. Big corporations and the very wealthy were doing very well before the pandemic. That's why I've said starting back in my campaign for president that it's not enough to just build back. We have to build back better than before. And that's how it all begins. Big corporations and super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not allowed to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make a million or a billion dollars, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share. Pay your fair share. Just like middle class folks do. Pero sigue. A ver si se puede. Es que lo último es lo mejor. Porque él dice, al final, que no es que paguen más impuestos, sino que paguen lo que deben de pagar, lo que les corresponde. Es tan difícil entenderlo. Es tan difícil para los empresarios pagar lo que les corresponde. La crítica del tema iba, obviamente, aunada a las polémicas que hay sobre a quiénes se les está pagando impuestos y por qué se les está investigando. ¿Qué si Laura Bozzo? ¿Qué si Gómez Montt, Inés Gómez Montt? ¿Qué si Gloria Trevi? Vaya, así nos podemos ir con el sector artístico. Pero ¿qué hay de los empresarios? Por ejemplo, familiares de Azcárraga, un juez decidió regresarles el dinero que tendrían que haber pagado de impuestos porque, según la ley, se los permitía y habían metido amparos y demás. Hablamos de 120 millones aproximadamente que se le devolvieron a los Azcárraga, a la familia de los Azcárraga, por justamente el tema de impuestos. Y ese es un tema. A mí me encantaría que me devolvieran los impuestos que se han pagado. Dígame usted, ¿quién no le gustaría que le devolvieran la cantidad de impuestos que ha pagado, que le hicieran una devolución, que le apoyaban de alguna manera? Pero, lamentablemente, a los únicos que les aplica esto son a los de arriba, porque, ah, es que ya contribuyó demasiado, por Dios. Solamente es pagar lo que les corresponde, no más, no menos. Y para cerrar... Gracias.